La bendición de Dios Como la viuda que dio lo que tenía La única blanca la dio para el Señor Amado hermano, si ofrendas para Cristo Recibirás la bendición de Dios Bendición, bendición recibiré Si confías en la promesa del Señor Cristo salva, sana, bautiza y da poder Aleluya, gloria a Él Cristo salva, sana, bautiza y da poder Aleluya, gloria a Él Aleluya, gloria a Dios